Hola amigos y a mi canal amigo tv hoy estoy aquí con una historia de bomba punto en primer lugar si quieres estar al día de este tipo de noticias no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal en este vídeo can llaman está de vuelta en las redes sociales después de casi un mes de ausencia la estrella turca que regresó a italia por invitación de maria de filip y que lo quería como su invitado en ce post aperte rompió el silencio y aclaró los rumores que lo han visto en el centro de las habladurías en las últimas semanas no es cierto que esté triste o me duela la pierna y esto y aquello o bla 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 escribió en una historia de y profesionalmente fue un periodo particular de mi vida que requirió máxima concentración autodisciplina y sacrificio como resultado trato de estar a la altura tratando de evitar las distracciones tanto como sea posible un espeso velo de misterio había caído sobre la vida del actor antes de ayer su última publicación en instagram databa del pasado 31 de octubre desde entonces la nada absoluta circunstancia que sumada a la respectiva desvinculación con francesca chillemi su compañera en viola come il mare había preocupado y no poco a los fanáticos de la estrella turca además hubo rumores de que había sufrido una lesión en el pie mientras estaba en el set del turco y había regresado a estambul para rehabilitarse pero llaman también ha negado este rumor de hecho aunque el actor ha aclarado algunos aspectos aún se desconocen los motivos por los que can y chillemi han dejado de seguirse en instagram la revista nuevo ha revelado que llaman tendría el corazón roto por francesca a quien le importaría mucho mientras que el investigador social alessandro rosica dijo que al actor turco le importa un carajo chillemi que están en buenos términos pero no sólo queda el asunto con su pareja envió la como el mar para celebrar juicio de hecho los rumores circulan con creciente insistencia sobre un posible flashback entre can yaman y demet ozdemir ambos protagonistas de la querida ficción de hidrea mer las alas del sueño a pesar del matrimonio de la diva turca con ogud zankos todavía hay quienes sostienen que el sentimiento nunca se ha extinguido entre can y demet la conocida influencer melis buzebet cayenne reveló que ozdemir sigue enamorado de can yaman pero no sólo desde turquía llegan rumores de que ambos se habrían vuelto a encontrar hace unas semanas en estambul circunstancia que habría dañado aún más la relación de la actriz turca con su marido de hecho el experto en chismes alessandro rosica afirma que demet y o guzan incluso dormirían en habitaciones separadas y que no habría intimidad entre ellos pero hay más el propio rosica respondiendo algunas preguntas de los seguidores en instagram dijo que no descarta en absoluto un retorno sentimental entre can yaman y demet o de mir queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo puede compartir sus pensamientos sobre este tema escribiendo en esta sección y puedes interpretar para ver más vídeos como éste suscríbete a mi canal y comparte el vídeo me encanta cuídate adiós